Y seguimos, seguimos con más asuntos esta mañana en nuestro programa. No sé si ustedes son seguidores de nuestra página web de www.calataidnoticias.com pero los que sí lo sean, pues seguramente ayer ya verían que colgábamos una información en la que decía que Leire Escobedo González, esta bilbilitana, es la belleza que representó a Aragón, nada más y nada menos que en el concurso de Miss Global España que se celebraba hace poquitos días, justo para el puente de Todos los Santos en la localidad tinerfeña de Orotava. Y precisamente pues con ella vamos a hablar a continuación, ha venido acompañada de su madre, de Dorí González, que es actualmente su representante, y tengo la suerte de tenerlas aquí a las dos conmigo en el estudio. Así que vamos a charlar con ella un poquito para que nos cuente cómo ha vivido esta experiencia y también los próximos proyectos que tiene. Tengo bien entendido que Leire es, bueno, forma parte o está en una agencia de modelos, es modelo de pasarela y está en una agencia en Zaragoza desde que tenía 14 años, pero bueno, ella seguramente nos lo va a contar a continuación. Lo primero de todo, saludarla, Leire, muy buenos días, encantada de tenerte por aquí, guapísima ella, desde luego, si no la han visto, ya les digo, vayan a la web galataipnoticias.com que ahí pueden ver una fotografía a la suya de cuando se presentó a hacer también. De todas formas, hablaremos también de tus perfiles sociales para que la gente, que supongo que ya tendrás muchos seguidores, pero los que no te conozcan pues te puedan seguir. Bueno, cuéntame un poco, ¿es la primera vez tú que participas en un certamen como el que se celebraba este pasado puente en la localidad de Arpeña? Pues, a ver, es el primer certamen de Miss que hago, porque es muy diferente a hacer un certamen de pasarela que de belleza, entonces, yo ya soy modelos de crea bastante pequeña, y certamenes de pasarela he hecho muchos, pero de Miss sí que es el primero, y estoy... Sí, ¿tú desde cuándo estás en la agencia de modelos de Zaragoza? Desde los 14 años. Desde los 14 años, y has participado en pasarelas de moda, yo soy en Calatay, por ejemplo, en algunos desfiles y que te he visto en alguna ocasión, ¿sí, no? Sí, aquí he hecho varios desfiles, los he visto en Zaragoza, y ya cuando era pequeña hacía fotos, en plan, era modelo de imagen, y tal, he hecho promociones, pero me empecé a meter más en el mundo con 9 años, que hice mi primera pasarela, y ya con 14 en la red. Sí, ¿dónde fue la primera vez que hiciste la primera pasarela? Aquí. Aquí en Calatay. Bueno, creo que tienes 18 años, ¿no, Aleire? Y estás estudiando en el Instituto Milio Jimé, ¿dónde estás estudiando? Un grado medio de Administración de Empresa. Y compaginas bien, entiendo, los estudios en el Instituto con esta parte dedicada a la moda, ¿sí, no? Pues tampoco, y tienes que ponerte, pero sí. Sí, y para esto de la moda y de la pasarela, ¿vas a algún sitio prepararte, o cómo has obtenido tú toda esa formación para luego en la pasarela hacerlo también? Pues, a ver, en verdad, lo he aprendido de mi madre, porque mi madre, sí, me quedó segunda en mis cantabrias, y me ha enseñado muchísimo, luego es verdad que metí en la agencia y te daba formación. Y, por ejemplo, en este certamen, nos daba formación de todo y te enseñan, pero ya venía de antes de casa. Bueno, cuéntame un poco qué es lo que te lleva a ti a presentarte en este certamen que tenía lugar en la localidad Inéspeña de Oro, estaba hace poquitos días. ¿Cómo contactan contigo? ¿Cómo surge esta oportunidad? Pues, me habló representante por Instagram y me dijo que habían estado seleccionando las chicas de Aragón y de otros sitios de España, y les había gustado mucho mi perfil, como en mi perfil de Instagram ya aparecía lo que había hecho anteriormente, y que sí, me daban la oportunidad que sí me gustaría. Sí, ¿y tú te lo pensaste mucho o enseguida dices? Ese día ya dije, es mi oportunidad. Bueno, y antes de viajar a las Islas Canarias, ¿tuviste que acudir a algún sitio o alguna fase previa, alguna fase inicial o cómo fue todo eso? Como ellos estaban en Tenerife, pues hacíamos videollamadas para que nos iban explicando qué teníamos que llevar, las cosas, el protocolo, todo. Entonces, pues era mediante llamadas. Sí. Dices que contactaron contigo a través de Instagram. ¿Cuáles son tus perfiles sociales, Leire? Para que la gente así te pueda buscar si todavía no te pone en cara, que no creo que por aquí haya mucha gente que todavía no te conozco, pero bueno. Leire, con Y, 18-02. Sí, vale. Y cuéntame un poquito cómo fue la experiencia por las Islas Canarias, ese puente de todos los santos, a ver, cómo fueron las cosas por allí, cómo se desarrolló el acto y cómo fueron las votaciones, porque creo que aunque tú no fuiste la ganadora del certamen, sí que creo que fuiste la más votada por redes sociales, digamos, ¿no? Cuéntame. Pues es muy duro. Estamos todo el día vigiladas mediante protocolos, la forma en la que hablamos, la que vestimos, cómo gesticulamos con la cara, todo. Sí. Sí, es bastante duro, hay mucha competitividad, pero bueno, he tenido mucha suerte con las compañeras, eso es verdad. Sí. Y con los representantes. ¿Has hecho amigas? Sí. Sí, estoy muy duro. Te dicen que normalmente en estos sitios hay mucha rivalidad y que no... Se vive mucha la rivalidad. Sí, he tenido mucha suerte en ese certamen, la verdad, no es con otros que he hecho y estoy muy contenta. Y has hecho amigas. ¿Cuánta gente se presentó a ese Miss Global España? Pues es que en el mismo sitio se hacían cuatro certamenes diferentes, entonces éramos un montón de personas, pero en el mío éramos solo nueve. Que por una parte pues es mejor, pero claro que tienes menos competencia. Sí, 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 menos competencia, claro que sí. Pero era... Vale, vale. Y la forma de votación, que como les he dicho, pues creo que había una votación popular y otra votación que hacía un jurado, digamos, profesional, ¿no? Sí. En el caso de las votaciones por parte del jurado profesional creo que quedó en primer lugar a Cataluña, o sea, si no me corregís, pero sin embargo tú fuiste la más votada, ¿no? En las redes. Sí, porque el jurado decía que él iba a la Internacional, entonces ganó a Cataluña y yo gané todos los votos del público, pues te me agradecía. Sí. Y eso me daba puntos para la final, a la hora de elegir un juez, pues me daba puntos, entonces pues... Sí. Sí. Bueno, y esto a ti te ha supuesto algo a nivel económico, algún premio, no sé... El título, me dan el título de Miss Global Aragón y me ha dado la posibilidad de volver a presentar el retamen de agosto para otro título más grande. Vale. Pues eso te iba a preguntar yo ahora a continuación, ¿sí? ¿Cuáles son ahora, una vez que ha terminado esto, digamos, este Miss Global España, ahora ¿cuáles son tus futuros proyectos en el mundo de la moda? Cuéntanos. Pues seguir con la agencia, de hecho el día 20 de este mes tengo otro desfile, así que a ver qué tal sale. Sí. Y he firmado un contrato, a la semana de llegar firmé un contrato para agosto, volviendo a representar Aragón en otro certamen en Tenerife. Y que sé qué certamen va a ser, cuéntanos, ¿cómo se llama? Miss Intercontinental España. Vale, ahí volverás a... Sí, a representar Aragón. Vale, vale. Sí. Oye, y la agencia en la que estás en Zaragoza no la hemos nombrado, no sé si quieres aprovechar para nombrar. Vale. La agencia de modelos, cuéntanos. Estoy en Pele y Model Aragón y me dieron una oportunidad muy grande, la verdad. Cuando empecé con 14 años con ellos, me he enseñado mucho. Oye, ¿y cómo es que te dio por contactar con ellos o ellos contigo, con 14 añitos solo? Pues mira, hice un desfile de Gratayun y había un modelo que despidió aquí, que estaba en esa agencia y me dijo, oye, pues qué interesa. Y yo, hombre, pues sí. Sí, oye, y aquí en Calataliz, ¿para qué tiendas has pasado tu ropa en los desfiles? Eh... Uf. Ah, han sido varias, supongo, porque se han hecho bastantes desfiles que yo te he visto pasar en alguno de ellos. Que me he pasado con Charol. ¿Con Charol Boutique, por ejemplo? Sí, y con Carpetien también, que de hecho las fotos que me hice oficiales para Miss Global Aragón, me dejaron un vestido con el que desfilé y están solas de estar. Vamos a recordar tus perfiles, Leire, por si alguien se anima así a seguirte y a verte a través de ellos. Leire 18-02 en todos los perfiles. Oye, para próximos concursos que te presentes, avísanos, porque comentábamos antes de dar comienzo a la entrevista que, claro, pues hubo una fase, como comentaba ella también, de votación popular, digamos. Así que la próxima vez que vayas a algún otro, tú dínoslo para animar desde aquí a nuestros oyentes a que hagan notaciones también a través de las redes. Vale. Oye, pues muchas gracias por haber venido aquí un ratito esta mañana a contarnos cómo has vivido esta experiencia y ojalá te vaya muy bien, que tengas mucho éxito en esos estudios que estás haciendo de administración y también, como, ¿no?, en el mundo de la moda. Ojalá que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.